Hola, mi nombre es Iván Hernández Quintero. Bienvenido a Psicología, Música y Cine, temporada número 2. ¿Qué onda amigos de Psicología, Música y Cine? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que la estén pasando bien, que estén disfrutando de su mañana, de su tarde, de su noche, de cualquier cosa que estén realizando mientras están escuchando o viendo este video. Como ya pudieron ver en el título, pues tengo una invitada, una súper invitada, la verdad estoy muy contento de que nos pueda acompañar el día de hoy, porque vamos a estar hablando de una gran película llamada Hasta el Último Hombre. Yo sé que probablemente has de haber visto esta película y de que te ha de haber generado muchísimas cosas cuando la vistes, ¿no? Entonces, pues vamos a estar hablando y compartiendo un poquito acerca de esta película, pero bueno, me gustaría presentarte a mi invitada. Ella es Laura Ramírez, estudió en la licenciatura de comunicación, o sea, acaba de egresar de esta licenciatura, entonces tiene mucho conocimiento en muchísimas áreas y sobre todo, ¿por qué te lo digo? Porque aparte, ella tiene un podcast que está muy padrísimo, se llama Toma 98, que la verdad lo debes de ir a escuchar ahorita mismo o al terminar este video. ¿De qué va un poquito Toma 98? Bueno, es un podcast que realmente es muy fascinante, porque hace unas pequeñas recomendaciones y reseñas de algunas películas y series que la verdad, yo sé que a ti te va a gustar y te va a encantar, y sobre todo te recomiendo que vayas y visites su página de Instagram, porque de verdad, ahí hace unas publicaciones increíbles, hay muchas cosas que te comparte detrás de cámaras, de algunas películas, de algunas series, cosas que realmente no te imaginabas que pasaban, y la verdad son datos interesantes y muy curiosos que tú puedes aprender un poquito más acerca de tus películas y series favoritas, pero bueno, ahora sí le damos paso a nuestra invitada, hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Psicología, Música y Cine. Hola, muchas gracias por invitarme, en verdad estoy muy feliz de que me hayas hecho la invitación cuando me dijiste así de, oye, ¿quieres estar en un episodio? Yo dije, claro que quiero, por supuesto que me encantaría, y estoy muy feliz de que pues ahorita vayamos a estar platicando de esta película, y pues muchas gracias por invitarme, estoy muy bien, gracias, y pues sí, tengo un podcast que se llama Toma 98, y pues en sí, como dices, hablo de películas, de recomendaciones, de, trato de no hacer spoilers, porque pues si te llama la atención, pues sí me gustaría que vieras las películas, pero pues si es que llego a decir spoilers, siempre digo como de, ok, aquí a partir de aquí voy a empezar a decir spoilers, entonces pues por si gustan ir a escucharlas, sería súper cool, y pues sí, también en Instagram suelo compartir algunas curiosidades de películas, porque pues a veces como que no, solo nos quedamos con, con lo que vemos en la pantalla, pero como que no vemos un poquito más de la preproducción, o pues todas las cosas que se tuvieron que hacer antes de, de hacer las películas, entonces también por eso como que me gusta compartir este tipo de cosas, para que pues el conocimiento de las películas, pues vaya un poquito más allá, entonces pues sí, por si gustan ir a seguirme, el nombre de, el Instagram es Toma-98podcast, y pues ahí lo tienen, muchas, muchas gracias por la invitación. De igual manera, en la descripción, pues les vamos a dejar el link de su podcast, y de su página en Instagram, para que vayan y la sigan, y bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo nace esta idea, cómo nace el podcast? Porque la verdad, yo si te digo, soy un fan número uno de tus episodios. Ay, muchas gracias, pues mira, nació porque, pues a mí siempre me ha gustado ver películas, me ha gustado mucho ver series, y como que siempre que estoy con mis amigos, o con mis familiares, es de que, oye, ya viste tal serie o película, y es como, ah, sí, que sale tal actor, o que la dirigió tal actor, entonces como que, luego cuando me preguntan así de, oye, ¿me recomiendas una serie o una película? Como que, pues sí trato de darles varias recomendaciones de algún género que les guste, y ya que ellos se escojan, ¿no? Entonces, pues realmente, hablar de cine me gusta mucho, y dije, pues, ¿por qué no empezar un podcast del tema del cine? Y con algunas recomendaciones, y de algunas series que, pues, casi no son muy conocidas, pero tal vez necesitan más reconocimiento. Entonces, pues, por eso dije, pues va, me voy a este proyecto, y pues así lo he estado haciendo. La verdad es que está muy padre, y además me gusta mucho, porque hablas a veces de algunas series o de algunas películas, pero también hablas acerca de algunos temas, ¿no? Como por ejemplo, este, me gustó mucho el episodio que hiciste de las series que Netflix canceló, y luego también está el de las películas que fueron, bueno, los libros que fueron adaptados a películas, y el de películas para ver este 14 de febrero, ¿no? Entonces, este, como pueden ver, o sea, no solamente hablar o analizar o dar recomendaciones acerca de ver los puntos buenos y negativos de tal película o de tal serie, sino que también te puede dar algunas recomendaciones como temáticas para que tú puedas ir a ver, que eso también está muy padre. Sí, fíjate que como que trato de que, pues, sean temas que, que también como que tal vez no sean muy tocados, porque, pues, ese de Netflix, de las series que Netflix canceló, fue porque realmente vi que sí ha cancelado bastantes y que no, o sea, deja la primera temporada y ya está ahí, y, pues, no sé, como espectador, luego si sientes feo, porque ya te encariñaste como que con la trama o con los personajes y que te quiten así la serie, es como de, ¿por qué? Entonces, fue como de, a ver, voy a elegir como que, ah, bueno, eso también, o sea, trato de siempre hablar de series y películas que he visto, entonces, pues, ese de Netflix, tengo entendido que ha cancelado más de 40 series, pero, pues, obviamente hablé de las series que, que ya he visto, porque, pues, no, no, no hablar de, pues, tal vez un tema que no estoy muy segura, no, siempre trato de hablar de temas o de películas que, pues, que ya he visto y ya, sin pesar mi opinión, ¿no? Y dar algunos ahí datos que conozco. Sí, la verdad es que les vuelvo a hacer la invitación, vayan a escuchar Toma 98, lo pueden encontrar en diversas plataformas, como, ¿en cuáles? En Spotify y en iVoox. Ok, entonces, ahí tienen ya las opciones y, como les digo, aquí les vamos a dejar el link en la descripción para que vayan y lo escuchen y, sobre todo, que vayan y sigan la página de Instagram que tiene porque sube contenido muy padre y muy bueno. Ay, sí, gracias. Sí, vayan, vayan y yo espero que les guste mucho como que los episodios y las publicaciones que llego a hacer sobre series y cine. Así es, pero bueno, amigos, ahora sí vamos a hablar y hacer este pequeño análisis de Hasta el Último Hombre. A mí me gustaría, bueno, comenzar a dar algunos datos. Esta película es dirigida por Mel Gibson y se estrena en el año de 2016. Es una historia real que habla acerca de Desmond Doss, un curioso personaje que se va a la guerra, que por ahí tiene una especie de trama muy interesante que este personaje, pues, no puede tocar ninguna arma y se va a una guerra a luchar sin armas, ¿no? Entonces, sin poder utilizar un arma. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Laura, ¿qué te pareció la película? En rasgos generales, ¿qué es lo que te gusta de esta película? Uy, es que, mira, fíjate que a mí, en lo personal, me gustan que están basadas en hechos reales, ¿no? Entonces, desde que vi que estuvo basada en un hecho real, fui como de, wow, a ver, vamos a ver qué onda, ¿no? Pero, pues, en sí, siento que la película está muy bien contada. O sea, me parece que dura como dos horas, pero son dos horas bien utilizadas. O sea, te explican lo que te tienen que explicar, no alargan la película nada más para que dure más tiempo, porque, pues, sí me he topado con películas que duran así también dos horas. Y siento que, bueno, yo tenía un maestro de cine que nos decía que si tú vas a hacer o vas a grabar algo, te tienen que enseñar algo, ¿no? Te tienen que dar información en las tomas. Entonces, me he topado con películas que, pues, si quitas esas escenas, y tú, o sea, tú como espectador te pones a pensar que si esa escena no estuviera, si te enseñan realmente lo que deben enseñarte. Entonces, con nuestro último hombre, siento que no hay ninguna escena que sobre y creo que por eso me gusta mucho, porque te enseñan como que, si ves que hay momentos en que hacen un poco de flashbacks, entonces es como de que esos flashbacks te ayudan mucho como que para entender por qué Desmond es de esa manera, ¿sabes? Entonces, creo que eso es como que lo que más me gusta de hasta el último hombre. Sí, precisamente, hablas de estos pequeños flashbacks que tuvo y a mí me gustaría hablar un poquito acerca de la vida que tuvo Desmond para centrarnos históricamente, pues, él va a pelear en la Segunda Guerra Mundial, justamente, una batalla en Okinawa en el año de 1945, pero su vida, pues, de cierta manera, no ha sido del toda buena o fácil, ¿no? Viene de un contexto muy violento y además tiene ahí una asociación de recuerdos negativos en torno a la violencia, ¿no? Porque, lamentablemente, su papá es un veterano de guerra que, la verdad, ese personaje del papá me encanta, o sea, es un personaje súper, súper bien actuado, súper bien elaborado, en el que él es un veterano de guerra, le tocó estar en la Primera Guerra Mundial y trae mucho estrés post-trauma de la guerra que lo refugia en el alcoholismo y se vuelve un poco violento a la hora de tomar alcohol y, pues, maltrata y golpea a la madre de Desmond. Entonces, Desmond, al no soportar este tipo de actos, pues, él es un no violencia y no armas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque marca la vida y el comportamiento de Desmond. Además, también, la situación que tiene con su hermano, que en una pelea, pues, casi llega a matarlo. Y, bueno, son muchos elementos en los cuales Desmond decide cambiar estas actitudes y empezar a ser un poco más pacífico en ese sentido. Y, bueno, esto es un poquito que les quiero compartir acerca de estos aspectos que se pueden notar un poquito psicológicos de Desmond, pero la verdad es que sí. ¿Qué te pareció a ti el personaje de Desmond? Pues, fíjate que, o sea, ahorita que volví a ver la película me acordaba mucho por qué Desmond era de esa manera, ¿no? O sea, por qué realmente estaba con su ideología de no querer tocar un arma. Pero ahorita que te digo que recordé que tenía como que estos flashbacks de la pelea que tuvo con su hermano o como que estas discusiones que tenía su papá con su mamá como de, pues, sí, ¿no? Realmente tú las vivencias que tienes, o sea, todas las vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida nos hace ser quienes somos ahorita, ¿no? Entonces, con todas esas explicaciones o esos momentos que vemos de Desmond, vemos realmente quién es. Y fíjate que algo que me gusta mucho del personaje es de que ni siquiera en los momentos más fuertes o vulnerables que puede tener cambia su ideología. O sea, creo que, y es lo que muestran mucho en la película, de que muchos creyeron que simplemente ya se iba a ir o que iba a agarrar el arma o incluso ya estando en la guerra, no toca el arma. Es como de, no, no, yo me hice una promesa a mí, le hice una promesa a Dios y no la voy a romper. Entonces, como viéndolo en la pantalla, dices como de, guau. Pero siendo consciente que sí hubo una persona que tenía esa ideología, creo que como espectador, te sorprendes más. Entonces, a mí me gusta mucho ese personaje, me gusta mucho cómo lo interpreta este Andrew y, pues en sí, creo que es lo que más me gusta de Desmond. Claro, o sea, no por nada, Andrew Garfield se llevó una nominación al Oscar por este personaje. La verdad es que su actuación es impecable, es increíble. Sí, totalmente, la verdad, bien merecido. Fíjate que yo no conocía mucho a este actor, o sea, lo conocí con la... Y, de hecho, después vi que salió esta película y dije como de, pues vamos a ver bien qué onda, ¿no? Porque como que con Spider-Man es un otro tipo de personaje, entonces ahí también vemos cómo es el trabajo del actor, que se supo adaptar perfectamente pues a este personaje de Desmond. Sí, y la verdad es que me gusta mucho eso que compartías hace un momento de la convicción y de la capacidad tan resiliente que pudo llegar a ser Desmond porque sus compañeros hasta cierto punto no lo querían y lo golpeaban, o sea, trataban de ponerle muchas piedritas en su camino para que Desmond se cayera y dijera, ya no quiero estar aquí en el ejército o quiero ya agarrar esa arma, ¿no? Sin embargo, él fue muy, muy resiliente y pudo llegar a ir a la guerra y cumplir su propósito de ayudar y no tocar un arma. Entonces, eso, guau, sí, pues a mí me deja una lección grande, ¿no? O sea, de cómo seguir tus ideales y fiel a tus creencias porque eso también es muy importante. Sí, y más porque ahorita que lo mencionas, o sea, llega un punto en el que ya no solo son sus compañeros sino también sus superiores porque si ves que hay una parte en donde después de determinado tiempo les dan un permiso para irse como que a su casa y ese fin de semana me parece que Desmond se iba a cazar y le dijeron como de tú no puedes ir porque no cumpliste esta área que es la del rifle. Entonces, llega un punto en el que es como de ¿es en serio? O sea, solo por no tocar el arma le están negando este permiso. Entonces, o sea, si te das cuenta de una u otra manera como que todos ahí sí lo estaban obligando un poco a dos cosas, o a que se fuera o a que tocara el arma y así pues lo dejaran ir pues a casarse, ¿sabes? Entonces, si llega un punto en el que dices ¿cómo es posible que tanta gente en algún momento se ponga tanto en la contra de alguien, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, trataban de hacer que este personaje pues se doblara ante sus ideales pero pues no lo consiguieron. Fíjate que dentro de la psicología hay una corriente y un tipo de terapia muy padre que se llama psicología humanista en el cual a las personas que van a este tipo de terapia siempre le buscan ver el lado positivo de la persona y potencializan ese lado, ¿no? Aquí no hay patologías, o sea, no es como que digan ah, tienes trastorno de tal o tienes tal cosa, ¿no? Tampoco hay diagnósticos pero sí se centran en que somos seres humanos y que todos necesitamos ayuda y se dejan mucho basar por los sentimientos, las emociones y las creencias y esto lo veo muy reflejado en Desmond en el sentido de que él sus emociones, sus sentimientos, o sea, él traía las creencias que eran por su religión y aparte las ponía en juego con las emociones y los sentimientos, los sentimientos que él sentía al ver que su padre golpeara a su madre o la maltratara y todo esto lo convirtió en un Desmond que si le ves el lado positivo pues él era muy pacífico y esto se potencializó. Entonces, este, aquí podemos ver un ejemplo de psicología humanista en este personaje que la verdad es este, un personaje lleno de reflexión, ¿no? que te deja pensando cómo él pudo lograr ir a una guerra sin un arma que pues realmente hasta cierto punto suena un poco irónico, ¿no? Pero aquí nos demuestran una vez más que nada es imposible y todo puede llegar a suceder. Sí, la verdad, sí. Y es que, o sea, creo que llega un punto en el que también sus compañeros lo defienden, ¿sabes? O sea, ya cuando están en la guerra también es como de yo te cubro, ¿no? Pero tú ve a ayudar a tal persona porque pues él fue ahí para como médico, ¿no? Para que ayudara a las personas que estuvieran heridas. Entonces, hace también ahí una amistad con un compañero o la verdad no recuerdo ahorita el nombre pero pues ahí es cuando empiezan a platicar un poquito más y conocemos más de la historia de Desmond pero creo que al final les da un cachetada con guante blanco cuando se queda cuando todos bajan y él se queda toda una noche ahí tratando de ver a quién ayudar, ¿no? Sí, fíjate que Smitty al principio es como ese tipo de personaje que dices ¡Ay! Lo ves y ya me cae mal este personaje, ¿no? Pero realmente la capacidad de empática que tiene Desmond es increíble porque pudo lograr cambiar la percepción que Smitty y el capitán Jack Glover tenía acerca de él, ¿no? Incluso al final de la película lo vemos ahí como el capitán va y lo felicita por su labor y porque él creía que dice pues al principio yo creí que eras un tonto, ¿no? Que no ibas a hacer nada o que tenías alguna enfermedad mental que eso también aquí con lo que les acabo de compartir de Psicología Humanista pues este lo vemos ahí un poquito también reflejado pero sí es este personaje la verdad es muy bueno me gusta porque al final llega a tener una buena relación con Desmond y se hacen como un team ¿no? como una pareja en el cual como tú bien lo decías ¿no? uno iba por los por las personas heridas y él y Smitty pues era el que lo trataba de proteger y de defender ante este tipo de situaciones y también era muy valiente en el sentido de que él se aventaba a hacer ciertas tareas muy peligrosas ¿no? entonces era un gran soldado que lamentablemente pues tuvo que tener un final un poquito triste y no porque o sea creo que al principio cuando lo presentan pues si te cae mal ¿no? por cómo está tratando a Desmond pero ya después te digo que esa noche que se quedan platicando juntos pues podemos como que empatizar un poquito más de por qué es así pero o sea porque sí ya llegan a un punto de tal vez no amistad pero sí se hacen un poquito más cercanos y se protegen mutuamente y no sé o sea hay una una parte que que me gusta mucho y pues si este personaje pues fallece y y Desmond aún así cuando ya tiene que bajar porque ya lo están y también baja el cuerpo ¿no? entonces es como de que no simplemente lo dejó ahí sino que dijo pues me lo voy a llevar aún así sí eso se me hizo muy muy padre porque de cierta manera está ahorrando la memoria del personaje para que tenga una muerte o un entierro o un funeral digno ¿sabes? entonces este sabemos que o lo hemos visto en las películas que cuando muere alguien en guerra pues nada más les llevan como su uniforme y la bandera y cosas así ¿no? y muy pocas veces el familiar puede contemplar el cuerpo y ahí es cuando entran a un duelo pues un poquito difícil de poder superar porque no tienen el cuerpo para poder contemplarlo y superar esa parte pero esto se me hace muy padre ¿no? porque sí sí baja el cuerpo para que Smithy pueda tener algo algo digno para él y eso o sea es que ahí ves que realmente Desmond o sea sí es una una buena persona o sea aunque te digo que al principio que no lo querían incluso lo llegaron a golpear no era como que ese tipo de personas que le hacen algo y se va como que tal vez a quejar por así decirlo incluso cuando llega no me acuerdo si es el coronel pero le dice como de ¿quién te golpeó? o sea si reconoces a las personas que te golpearon y él dice tipo es que a mí no me golpearon yo no dije que fui agredido e incluso dice que se cayó de la cama ¿no? cuando evidentemente es alguien evidentemente ve que lo golpearon entonces como que él realmente ni se quería meter en problemas o sea quería como que estar tranquilo con todos y pues al final como que pues sí se ganó ¿cómo decirlo? del corazón de las otras personas de las personas que incluso hablaron mal de él y que lo golpearon incluso cae como en una fosa dentro de la película y empieza bueno se ve que que era como un refugio de los japoneses y y se encuentra varios japoneses heridos y él los ayuda ¿no? los empieza a curar les empieza a decir ciertos tips que él utilizaba para poder curar a sus compañeros eso también es muy padre sí porque realmente él no le interesaba como que tanto la guerra o sea esto de estar peleando de herir a los otros es como de mira si yo te puedo ayudar realmente no me cuesta absolutamente nada darte mi mano para que tú estés bien porque me acuerdo que también incluso ya cuando estaban en esta zona de de salvación bueno que no estaban en peligro les dicen no es que incluso trajeron a dos a dos personas del otro bando o sea que ni siquiera eran de nuestro de nuestro ejército y los trajeron y ese pues evidentemente fue Desmond ¿sabes? sí vaya que que sí te deja bueno a mí me dejó así mucho pensando porque a veces yo me pregunto ¿no? ¿cuántas personas no hacen este tipo de actos o cuántas personas los hacen realmente ¿no? muchas de las veces las personas suelen o solemos porque también yo lo he hecho y lo reconozco que a veces tengo que mejorar esa parte pero muchas de las veces este tratamos de ayudar a cierto tipo de población pero a veces nos olvidamos un poquito de otro tipo de gente que realmente necesita nuestra ayuda y Desmond no o sea Desmond su objetivo principal era ayudar a quien sea no importa este de dónde vengas o a qué lado pertenezcas si te puedo ayudar en algo te puedo ayudar ¿no? entonces eso también está muy muy cool y fíjate algo que ahorita recordé de la película que se me hizo como que muy lindo fue cuando ya Desmond pues se ganó como que corazón de todas las personas y ahí como que seguían mucho o sea seguían mucho por por la religión ¿no? por Dios entonces hay una parte en donde está orando y le dicen creo que el general o alguien está hablando con otro superior y le dicen como de llevan 10 minutos retrasados ya debieron de haber subido y el otro dice es que estamos esperando a Desmond y él así de ¿quién es Desmond? o ¿qué está haciendo Desmond? ¿qué están esperando? y es como de estamos esperando a que Desmond termine de orar por nosotros entonces es como de ay qué bonito que ahora sí como que respeten ese hecho porque antes era como de que no pues es que yo no trabajo me parece que eran los sábados o los domingos y uno hasta se burla así de ah sí le vamos a decir a la gente que no vayan de guerra ese día no vayan de batalla ¿no? porque tú vas a descansar entonces es como que este juego de que antes realmente por el simple hecho de que era una persona pues que no quería tomar un arma pues no respetaban de una u otra manera sus ideales y ya después de que pues hizo lo que hizo pues sí o sea si vas a orar si quieres hacer eso está bien ¿no? Sí esto que me comentas la verdad también a mí a mí me gustó bastante porque me conmovió un poquito porque el coronel va y le dice ¿no? mañana es sábado sé que es tu día de descanso pero queremos volver a subir y todos los los militares soldados que están a mi a mi cargo no quieren subir si tú no vas dice porque creo que le dice palabras más palabras menos no recuerdo muy bien yo no creo en la fe o algo así pero mis soldados y mi gente creen en ti y tú crees en algo entonces tú le estás contagiando eso no sé qué creas pero quiero que subas ¿no? porque ellos creen en ti y yo creo también en ti entonces es cuando ya Desmond va y los acompaña ¿no? y vaya que sí es un poquito aquí en este acto de humildad que el capitán hace porque le hizo la vida un poquito así difícil cuando estuvo en su entrenamiento incluso era de los principales que quería que se fuera y que no quería que fuera a la guerra ¿no? entonces ahí también le pide un poco de perdón sí más porque creo que o sea hicieron un prejuicio así gigantesco simplemente por el hecho de que no quisiera hacer algo que todos estaban dispuestos a hacer ¿sabes? porque era como de que nadie tenía algún problema de tocar un arma porque ellos se sentían tal vez seguros con un arma era como de pues tengo que protegerme e incluso me parece que el coronel les explica a sus compañeros que Desmond no quiere tocar un arma y que casi casi no cuenten con él en batalla porque es capaz de pues como que darles la espalda ¿sabes? y pues hizo un prejuicio así gigante a tal grado que pues lo llegaban a agredir cuando todavía estaba en entrenamiento y creo que algo de lo que dices o sea la gente quería que él fuera porque sabían que no lo iban a dejar solo que si estaba herido no era como de que me va a dejar aquí porque le pueden disparar entonces querían también como que en parte que fueran porque ya confiaban en él entonces como que eso se me hizo muy padre una evolución de los personajes y una evolución de Desmond que les mostró con acciones o sea sin palabras ni nada simplemente lo que él iba a hacer en la guerra ¿no? entonces también o sea me gustó muchísimo también eso que dices porque pues simplemente tienes razón sí y vaya que que realmente o sea es en esa escena donde le empieza a decir que no cuenten con él pues prácticamente lo humilló ¿no? y Desmond también se enoja porque dice eso que dice no es cierto siente un poquito de coraje sin embargo lo comentábamos al principio Desmond nunca sintió remordimiento o una cierta relación negativa ante el capitán ¿no? a pesar de que lo haya humillado y a pesar de que Smithy lo haya golpeado o de que sus demás compañeros lo hayan golpeado también me viene a la mente uno que le decían Hollywood que también llegó a afectarle de cierta manera pero al final a todos estos personajes que más lo criticaron que más le hicieron prejuicios que más este querían que se fuera pues él lo salvó lo salvó de ciertas cosas que pudieron haber perdido la vida ¿no? entonces eso está súper súper padre en el sentido de todo lo que hace Desmond ¿no? y muchas de las gente de las personas hacemos estos prejuicios innecesarios automáticamente ¿no? entonces pues hay que empezar a quitarnos un poquito de eso ¿no? porque con esta película también nos demuestran podemos estar muy equivocados de las personas y creo que una de las lecciones así que nos muestra mucho la película es eso de que no tenemos que ser prejuiciosos simplemente porque alguien no comparte alguna ideología ¿no? o sea creo que pues todos somos diferentes y a veces de una u otra manera aprendemos de los demás ¿no? aunque no pensemos aunque alguien no piense como yo o yo no piense como alguien no quiere decir que por el simple hecho de eso va a estar mal o lo tengo que rechazar de una u otra manera o sea simplemente es como de a ver ¿cómo podemos entablar una comunicación adecuada para que los dos salgamos en este caso de la guerra ganando ¿no? porque es como de que o sea creo que a eso llegaron en algún punto de que sabes que ok tú no vas a usar el arma pero pues tú voy a ayudar a los nuestros ¿no? entonces creo que pues eso es lo que nos muestra mucho la película a no pues ser prejuiciosos a defender nuestros ideales y pues de que siempre tenemos que llegar como que a un acuerdo ¿no? para pues estar pues en paz de una u otra manera sí o sea tú como licenciada en comunicación y yo como estudiante en psicología sabemos que la comunicación entre los seres humanos es sumamente importante y vital ¿no? y también mala comunicación entre las personas puede llegar a crear muchos conflictos entonces este Desmond puede entablar y arreglar este tipo de de comunicación con con sus demás compañeros que la verdad le ayudan le ayudan al final bastante haber arreglado estas estas diferencias sí definitivamente porque pues creo que bastantes de sus compañeros se llegaron a arrepentir de hacer estos prejuicios o de no pues hablar las cosas en el momento y pues al final como que incluso me parece que ya en los créditos que aparece el verdadero Desmond llega a platicar eso ¿no? de que el coronel se llegó a disculpar con él y es como de pues está completamente bien o sea si asumes un error tuyo y lo expresas pues es cuando llegas como que a una paz tal vez entre dos personas aunque tuviste como que una discusión entonces pues no sé se me hizo un buen detalle que pusieran como que eso al final al Desmond Real hablando pues un poco de su experiencia sí y no solamente a Desmond ¿no? sino también a algunas personas que pudieron convivir con él y que realmente estaban equivocados de lo que Desmond realmente eran ¿no? entonces vaya que esta película pues sí nos comparte un gran mensaje sí nos deja así como un poquito no sé a ti un poquito tocaditos porque te hace mucho reflexionar a veces en las cosas que haces y en las cosas que no estás haciendo ¿no? y cómo te ponen estos ejemplos de vida ¿no? porque son personas normales comunes como tú y yo y no es una historia que haya sido inventada o que haya sido ficción o sea es una historia basada en hechos reales y eso está como que muy impresionante porque o sea ahorita que lo dices me acordé de una escena en donde tal vez o sea ahorita que dices que pues estabas en una historia de una persona pues normal ¿no? tanto como dices como tú y yo y creo que a veces nos sentimos en que en situaciones en que no sabemos qué hacer o que necesitamos una señal o algo así como para seguir adelante y la escena en donde Desmond o sea que ya es de noche y que ya nada más está Desmond y como que empieza a tener una conversación con Dios y le dices ¿qué hago? dame una señal ¿no? y empieza a escuchar a gente a gente diciendo ayúdenme me duele no sé la pierna ayúdenme necesito ayuda y ya es que Desmond como que le cae el 20 y dice así de ok ok te estoy escuchando y es de que va a ayudar ¿no? entonces siento que pues a veces como que sí suele pasar suele pasarnos así de que pues estamos en una situación en que ya no sabemos qué hacer y como que llega esa señal y es como de tienes que seguir adelante entonces esa ese momento me gustó mucho de la película porque es como de que si estás ahí es por algo ¿no? o sea no es como que da gratis si estás en ese momento en ese lugar es por algo sí claro ese momento en el que él es de noche y le dice adiós dame la señal va a recoger al primero y luego le dice dios uno más ¿no? y dios uno más y vemos que de repente empieza a bajar mucha mucha gente y luego se hace de día y sigue bajando gente o sea increíble ¿no? o sea ¿cuántas horas no estuvo mínimo que será unas 10 12 horas 15 haciendo esta labor porque digamos que imagínense un campo de fútbol o un estadio en el cual tienes que recorrer toda la cancha para llevar a una persona cargando y bajarla y luego volver a correr para ir por otra persona ¿no? o sea es muy cansado y muy agotador y además porque él era muy o sea aquí te demuestran mucho esta fuerza de voluntad que él tenía ¿no? y realmente que era muy fiel a sus ideales a sus a sus convicciones y pues pudo llegar a salvar al mayor número de soldados posibles sí no y aparte algo que mencionas es de que es el cansancio físico pero aparte como que esa preocupación de que no iba así como que libremente sin que nada pasara o sea era como que tener o sea estaba al pendiente de que realmente nadie lo viera de que no les vayan a disparar entonces sorprende mucho de que en una noche bajó a demasiadas personas y él solo porque o sea pudo haber estado otra persona y pero no o sea todos los demás decidieron salvarse a sí mismos y bajar y él se quedó ¿no? y además el daño físico que traían sus manos ¿no? porque estas cuerdas yo he trabajado con ellas este tipo de cuerdas y no son tan fáciles de manejar así si no traes unos guantes porque si te dejan pequeños callitos y raspones en tus manos ¿no? y vaya que que él como no le importa y las manos le empiezan a sangrar y él sigue fiel a ayudar y a bajar a ayudar a bajar a la mayor cantidad de soldados posibles ¿no? al final vemos como las manos le quedan así totalmente rojas hinchadas pues prácticamente destrozadas así es increíble la verdad todo lo que hace Desmo de verdad que sí es sorprendente sí realmente o sea como dice me parece que incluso hay un momento en como que le empiezan a temblar las manos o sea pues imagínate el dolor también ya las trae todas hinchadas pero algo que mencionaste es de que pues sí tiene una voluntad así gigantesca de que es como de ok es dolor físico pero hay tal vez otras personas que están más heridas que yo y pues las tengo que ir a ayudar ¿no? o sea si puedo hacerlo lo voy a hacer entonces pues no a mí el personaje se me hace increíble me encanta cómo cómo lo manejaron cómo contaron la historia y como que esos pequeños detalles vaya que sí y de otros de otros personajes a mí me gustaría destacar pues Hugo Weaving que es el papá de Desmond este actor bueno ha salido en muchísimas películas súper importantes y verlo en un papel diferente realmente te conmueve ¿no? porque en el rostro del papá pues vemos mucha tristeza soledad como les comentaba tiene un estrés post-trauma de la guerra entonces este y unos recuerdos un poquito negativos porque gracias a ella perdió a todos sus amigos él fue uno de los pocos sobrevivientes y realmente se enoja por cuando toma la decisión de de Desmond de enlistarse pero también demuestra un poquito el cariño y el amor que le tiene a su hijo al conseguir una carta para poder hacer que Desmond vaya a la guerra sin utilizar un arma y eso que mencionas o sea creo que a lo largo de la película si te llega a caer un poco mal el papá porque es como trata mal a Desmond trata mal a su hermano trata mal a su espada y te cae mal eso pero por otro lado como que también entiendes o sea no se justifica pero puedes empatizar un poco porque pues todo este rollo que tuvo con con la guerra y que perdió a sus amigos y obviamente no quiere que le pase eso a sus hijos pero se ve mucho el amor que llega a tener con Desmond porque pues hace todo lo posible porque me acuerdo que al principio como que no lo querían recibir y él como que sigue insistiendo para que lo pueda ver en general y ya después incluso cuando ya están en el juicio y llega el papá y dice así le traigo una carta y le dicen no usted ya no pertenece al EFES retírese y el papá seguía como de yo peleé para para los Estados Unidos y ya nada más como ya no pertenezco en el ejército ya no tengo voz entonces fue como de que de una u otra manera como que retó un poco al general fue como de ok a ver pásame la carta y lo ayudó entonces fue como de que pues sí tal vez era una persona que necesitaba ayuda pero no era como que realmente mala ¿sabes? o sea sí necesitaba ayuda por todo el estrés postraumático o sea me imagino que ir a una guerra no sabe ser como que de las peores cosas que te pasan pero pues en sí te das cuenta que no era una persona que no podía empatizar con los demás sí efectivamente y es que o sea ir a este tipo de guerras te dejan muchos daños y secuelas psicológicos en el sentido de ver tantas muertes los cuerpos mutilados son imágenes no tan fáciles de digerir y que realmente se te quedan grabadas que incluso en la noche puedes llegar a tener revelaciones o sueños acerca de este tipo de acontecimientos y no es difícil perdón no es tan fácil este superarlos ¿no? o sea no es no es tan sencillo como uno cree y esto se ve muy reflejado en el papá y también un poco en Desmond en algunos momentos que él tenía y vaya que que es un personaje que como tú dices o sea no se justifica lo que hace pero si llegas un poquito a comprender todo el contexto y las razones del porqué y es un personaje que la verdad a mí en lo personal me gustó mucho pues sí o sea efectivamente no no es tan sencillo y vaya que el personaje pues no lo no lo deja ahí en claro ¿no? y algo que también a mí me me gustó es el personaje de Bitsbound porque este actor pues normalmente lo vemos en películas de comedia muy buenas pero aquí hace un papel un poco más serio o sea le sigue metiendo esos pequeños toques de humor y de comedia pero es un papel muy muy serio y también me gustó conocer esta esta faceta del personaje sí fíjate que yo también he visto ese actor en muchas comedias entonces verlo fue como de ok vamos a ver y ya cuando vi que era un papel serio o sea es como de que él tiene que seguir como que las reglas de él fue como de ok vamos a ver qué tal ¿no? y realmente te lo crees o sea como dices tiene como que algunos momentos en donde saca un chiste o se está burlando de alguien pero sigue como que siendo serio entonces me gusta mucho e incluso como como lo manejan o sea porque pues sí como que cuando ves a este actor en varias comedias pues como que ya estás acostumbrado a que te tiene que hacer reír pero pues en esta película sí lo ves totalmente serio y te la crees ¿no? es como de ok esto no es comedia esto es serio esto es guerra esto es vida o muerte entonces se me hizo muy padre cómo manejaron a este actor sí y además así como lo dices cuando estás acostumbrado a ver a un actor que sale en muchas comedias a veces verlo en un papel serio hasta te deja a veces un mal sabor de boca porque tú dices ¿y los chistes? ¿y dónde quedó tu humor o tu comedia? ¿no? porque no estamos acostumbrados a ver este personaje que haga este tipo de papeles y como que esperas ese chiste o esa comedia y es como de ok sí no o sea sé que esto no es de risa así que ok ya me voy a poner yo también en plan de que estoy viendo una película seria entonces pues sí luego es un poquito difícil porque como dices de que estás acostumbrado a que te haga reír o ya simplemente por su físico por su cara es como de me va a hacer reír en cualquier momento comentario sarcástico pero no es lo mismo a verlo totalmente en películas de comedia sí y bueno esta película pues sí yo en lo personal no se la recomendaría a menores como de 12, 13, 14 años porque es una película muy cruda y muy explícita pues obviamente nos están representando hechos de guerra en los cuales como les comentaba no son tan fáciles de sobrellevar de digerir porque vemos explosiones cuerpos mutilados mucha sangre muertes sumamente violentas entonces pues yo nada más si no han visto la película y si quieren verla pues nada más si procuren verla en cierto momento o en momentos adecuados sí yo también creo que es una película muy buena que te deja muchos aprendizajes pero si deberían de verla en algún momento en el que bueno primeramente si eres mayor a estas edades porque estoy totalmente de acuerdo contigo toca temas pues tal vez un poco delicados las imágenes son muy visuales entonces si eres como que un poquito sensible en ese aspecto pues sí no no la veas o verla en otro momento en el que pues sí digas ok quiero ver esta película me da ganas de verla y pues ya algo que que me gustaría agregar también es acerca de que como lo comentamos al inicio la película se centra en los años 40 y realmente todo está muy bien cuidado para representar estos años los carros las vestimentas este incluso el amor que tiene Desmond con Dorothy representa mucho de esta época los bailes el cine o sea todo está muy muy buen cuidado la verdad me gustó mucho que hayan tratado de representar esto digo que realmente nos llevaron a esa época o sea fue como de si vamos a estar hablando de estos años digamos celulares no va a haber de internet o sea realmente nos hicieron bueno nos pasaron a esa época sí efectivamente o sea nos hicieron poder llevarnos a esa época que realmente pues no conocemos no conocíamos pero por algunas imágenes videos o cultura sabemos cómo es que se vivía en esta época ¿no? y bueno amigos la verdad les agradezco mucho que hayan estado aquí que nos hayan visto hasta ahorita y también a mí me gustaría pues agradecerle mucho a Laura que haya podido estar aquí con nosotros el día de hoy ay no muchas gracias por invitarme en verdad me gusta mucho el contenido que subes desde que me dijiste de una colaboración yo dije sí súper sí estaría encantada y pues muchas gracias por la invitación no gracias a ti para cerrar me gustaría si tienes algún comentario final acerca de la película pues les digo a mí me gusta me gustó mucho las películas que están basadas en hechos reales como que me inspiran hay películas muy buenas basadas en hechos reales en personas en sucesos entonces pues la película nos enseña muchísimas cosas de ser empáticos de no juzgar entonces pues si les gustó o si ya la vieron pues creo que podrán compartir su opinión también sobre esta película pero pues si no la han visto pues sí está muy buena pero como hemos comentado si eres un poquito sensible o si eres un menor de edad o como un poquito no sé si vas en la secundaria o algo así pues sí te recomendamos que tal vez la veas en otro momento pero 100% recomendada además de que la actuación de Andrew 10 de 10 se la voló totalmente te la crees y sus gestos o sea creo que con los gestos te convence mucho entonces pues a mí me gusta mucho esta película y pues sí la recomiendo 100% sí totalmente y bueno me gustaría que invitaras aquí al público de psicología música y cine nuevamente a que escucharan tu podcast y también que nos compartieras un poquito de los episodios para que se animen los vayan a escuchar ah claro que sí los invito a que escuchen podcast este podcast de toma 98 lo pueden encontrar en Spotify y en iVox y pues bueno como les decía al principio yo hablo de temas de películas series algunas series y películas que no son muy reconocidas pero que están muy buenas que tocan temas de la sociedad de amor de amistad de amor propio entonces pues siempre trato de como les digo decir un poco de qué trata sin decir spoilers y si les llama la atención pues tienen la invitación para pues seguir escuchando los podcast que subo y también los invito a que me sigan en instagram el cual es toma guión bajo 98 podcast y ahí subo contenido de pues curiosidades series y películas y también digo qué días voy a publicar el podcast entonces pues por si les llama la atención un poco pues los invito totalmente a que lo escuchen y pues algo que también me gusta hablar mucho en el podcast es de pues algunas series y películas de netflix y próximamente de amazon voy a empezar a subir más contenido bueno de prime video entonces pues por si les interesa por si no saben qué ver en estos días pues pueden escuchar alguno de mis episodios sí y bueno yo la verdad los invito nuevamente a que escuchen este podcast está muy muy padre me gusta mucho el concepto que manejas y te felicito muchísimo por eso también ya les digo que vayan a su instagram para que vean estos posts que sube realmente están increíbles y agradecerte la verdad yo cuando te dije cuando escuché tu podcast dije ella la tengo que invitar a que colabore conmigo porque la verdad me encanta lo que hace y qué bueno que ella se pudo dar esto hay muchísimas gracias en verdad muchas gracias por escucharme y pues por recomendar el podcast y el instagram en verdad es un apoyo que pues se agradece demasiado sabes entonces muchísimas gracias gracias por eso y por la invitación fue un placer gigante poder platicar de esta película que está increíble así es amigos y bueno la verdad les agradezco mucho nuevamente que hayan estado aquí espero que hayan disfrutado lo que compartimos un poquito acerca de de hasta el último hombre y bueno nos vemos muy pronto con otro episodio más hasta luego chau ¡Gracias!